Venga, ahora vamos con Auro. No hace falta, eh. Yo me quiero mucho ya, eh. No, 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 hay que hacerlo. Noni, empieza. No, no, yo si empiezo el primero, ahora el último. Venga, eso hace. Yo empezaba antes con Noni, te toca a ti. Tengo buena autoestima, no necesito que nadie me diga nada, pero… Si queréis… ¿Os cagáis? ¿Os cagáis de Auro? No, no, es que te toca a ti, te toca a ti, dilo. Te toca a ti, tío. No, es que no es mi turno, te toca a ti. ¿Pero os cagar de qué? Si es algo bonito, tío. Tapo, 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 tapo. Tapen, tapen, tapen. Tapen. Pica de nariz, que flipas, tío, joder. Eso es movida, eh. Eso es movida, eh. Esa es la cocaína. Esos que vamos a morir enseguida, eh. Toda la vida buscándola. Pero venga, Noni, dime algo bonito. Auron. Sí. Que no sea gilipollas, eh. Tío, entonces me ha roto todo… Ni arsena, tío. Sí, tío. Te ha pasado de bonito con eso, eh. Auron. Ahí va, eh. Eres agradable. Ahí va. ¿Opa? No, no, no. ¿Quién ha filtrado? ¿Quién ha filtrado? ¿Cuánta gente está cayendo, tío? ¿Pero qué es eso?